La vida en Granada es súper espectacular, de verdad es el mejor vividero que hay en Colombia, Granada Meta. Bueno, nosotros nos dedicamos a todo un poquito. Aquí hay hombres y mujeres que luchan día a día por salir adelante. Empecé viendo en televisión, viendo videos, cómo era que animaba, cómo hacían protocolos, cómo hacían las animaciones de fiesta. Y hoy por hoy tengo mi propia empresa de sonido para animación de eventos y fiestas. Sin internet prácticamente no podía tener acceso a la música que necesito. El impacto ha sido bueno porque de todas maneras me ha ayudado a evolucionar, me ha ayudado a edificar y me gustaría aprender inglés. Y sé que por internet lo puedo hacer. Inclusive pues mi hijo está estudiando, está estudiando a través de internet y pues de verdad que me ha servido bastante y la evolución es muy grande. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive digital para la gente. Vive digital para la gente. Un segundo, es un segundo, es un segundo y un segundo. Lugarais este ab NOBRED. Saito ahlo a tutti. Escucha más esp digital. Tenemos que darle al 나� spot. Sí, meiرا. Mi al título. Gracias.